Hola a todos, espero que estén muy muy bien, el día de hoy vemos con un tutorial nuevamente para ustedes Este look es un look que yo subí a nuestra página facebook.com pleca ourmakeupcrush hace algunos días Y pues a mucha gente le gustó y me pidieron un tutorial por allí así que decidí hacerlo Este de hecho es el look que utilizo cada vez que necesito verme así como decente, verdad Yo utilizo muchísimo este look de ojos a diario, no pongo base y todas esas cosas, verdad Pero si el look de ojos si lo suelo utilizar bastante y con estas sombras así súper neutral que siento que dan con todo Y con cualquier labial que se me cruce en el camino pues simplemente se ve bien porque es muy muy neutral Y si, si quieres ver más o menos como conseguir este ojo súper neutral y natural Y este labial de infarto que estoy tan enamorada, por favor continúen el tutorial Bien, vamos a empezar con base líquida, mi color es el 857, es la de Covergirl, la de Stay Fabulous Free One Con nombre largo Y luego voy con este corrector de Heart Candy, dice Glamou Flash, hasta donde recuerdo en el color 10 Y ahora con este polvo de MAC es el Transparent Finishing Powder Es uno simplemente traslúcido, lo voy a colocar donde coloque ese corrector Y en el resto de mi rostro vamos a colocar ese polvo de Revlon, es el Nearly Naked Es en el color Deep, Medium Deep, perdón Y ahora vamos a mis cejas, bueno a nuestras cejas, este, bueno cada quien a su ceja, verdad Sí, este, solamente las estoy haciendo súper súper sencillo, verdad Nada muy fufurufo, solamente quiero darles un poco de presencia escénica, supongo Y luego con ese corrector en forma de lápiz voy a delimitarlas muy bien Amo las cejas definidas, es mi obsesión del momento, las amo, así que sí Solamente coloque ese color allí Y luego voy con ese café medio que es muy muy cálido Voy a colocarlo en la cuenca de mi ojo y si se fijan como estoy tomando mi brocha para difuminar Es para aplicar la menor presión posible para colocar ese color Y luego con esa brocha, verdad que es mucho más densa, vamos a colocar ese color crema sobre mi párpado móvil Y luego vamos a seguir difuminando Luego con ese color café oscuro y una brocha para difuminar de ELF Vamos a colocarlo en la esquinita externa de nuestro ojo Y a difuminar Luego delineador en gel voy a hacer mi colita de siempre Voy a dejar en la caja de información un video súper detallado sobre cómo hacer esa colita Con tips y los mejores delineadores para hacerlo O sea, el mejor tipo de aplicador, etcétera, etcétera Checarlo en la caja de información Y máscara, voy a utilizar esa de Maybelline, es la Rocket Volume Express Espero que así se llame Cualquier cosa voy a dejar la lista de materiales, no materiales La lista de los productos, Dios santo En la caja de información Luego con ese blush color café voy a hacer el perfilado de mi rostro Para darle color y dimensión Y sí Y quitarme unas 10 libritas de más, ¿verdad? De la forma más barata posible Y luego blush Ese blush de color como moradito A mí me gusta y me gusta mucho cómo se ve en mi piel, en mi tipo de piel En realidad es trigueña, así que utilicen ustedes el de su elección Y luego voy a delinear mis labios como siempre Utilizando el delineador de MAC en el color magenta O magenta Es mi delineador favorito cada vez que utilizo el labial rosado Y ese labial hermoso que simplemente amo Es de LA Girl No me acuerdo de la línea, voy a dejarlo todo en la cajita de información nuevamente El color se llama Last Night Es espectacular Quiero hacer todo un video dedicado a estos labiales Porque creo que merecen atención Así que sí, pendiente con ese video que pronto se va a venir Y ese es el look final Espero les haya gustado Espero lo hayan encontrado útil Ese es el look que utilizo pues Bastante seguido, ¿verdad? Pero de alguna manera les sirvo a ustedes Y nos vemos en la próxima Bye